día 138 la gloria de los feos por rosa montero me fijé en lupe y lolo hace ya muchos años porque eran sin lugar a dudas los raros del barrio hay niños que desde la cuna son distintos y lo que es peor saben y padecen su diferencia son esos críos que siempre se caen en los recreos que andan como almas en pena de grupo en grupo mendigando un amigo basta con que el profesor los llame a la pizarra para que el resto de la clase se desternille aunque en realidad no haya en ellos nada risible más allá de su destino de víctimas y de su mansedumbre en aceptarlo lupe y lolo eran así llevaban la estrella negra en la cabeza lupe era hija de la vecina del tercero una señora pechugona y esférica la niña salió redonda desde chiquitita era patizamba y de las rodillas para abajo las piernas se le escapaban cada una para un lado como las patas de un compás no es que fuera gorda es que estaba mal hecha con un cuerpo que parecía un torpedo y la barbilla saliéndole directamente del esternón pero lo peor con todo era algo de dentro algo desolador e inacabado era guapa de cara tenía los ojos grises y el pelo muy negro la boca bien formada la nariz correcta pero tenía la mirada cruda y el rostro borrado por una expresión de perpetuo terror de pequeña la veía arrimarse a los corrillos de los otros niños siempre fue grandona y les sacaba a todos la cabeza pero los demás críos parecían ignorar su presencia descomunal su mirada vidriosa seguían jugando sin prestarle atención como si la niña no existiera al principio lupe corría detrás de ellos patosa y torpona intentando ser una más pero para cuando llegaba a los lugares lo demás ya se habían ido con los años la vi resignarse a su inexistencia se pasaba los días recorriendo sola la barriada siempre al mismo paso y doblando las mismas esquinas con esa determinación vacía e inútil con que los peces recorren una y otra vez sus estrechas peceras en cuanto a lolo vivía más lejos de mi casa en otra calle me fijé en él porque un día los otros chicos le dejaron atado a una farola en los jardines de la plaza era en el mes de agosto a las tres de la tarde hacía un calor infernal la farola estaba al sol y el metal abarazaba desaté al niño lloroso y moqueante me ofrecía acompañarle a casa y le pregunté que quién le había hecho eso no querían hacerlo contestó entre hipos es que se han olvidado y salió corriendo era un niño delgadísimo con el pecho hundido y las piernas como dos palillos caminaba inclinado hacia adelante como si siempre soplara frente a él un ventarrón furioso y era tan frágil que parecía que se iba a desbaratar en cualquier momento tenía el pelo tieso y pelirrojo grandes narizotas ojos de mucho susto un rostro como de careta de verbena una cara de chiste por entonces debía de estar cumpliendo los 10 años poco después me enteré de su nombre porque los demás niños le estaban llamando todo el rato así como lupe era invisible lolo parecía ser omnipresente los otros chicos no paraban de martirizarle como si su aspecto de tristes altamontes despertara en los demás una suerte de ferocidad entomológica por cierto una vez coincidieron en la plaza lupe y lolo pero ni siquiera se miraron se repelieron entre sí como apestados pasaron los años y una tarde era el primer día de calor de un mes de mayo vi venir por la calle vacía a una criatura singular era un esmirriado muchacho de unos 15 años con una camiseta de color verde fosforescente sus vaqueros demasiado cortos dejaban ver unos tobillos picudos y unas canillas flacas pero lo peor era el pelo una mata espesa rojiza y reseca peinada con gomina a los años 50 como una inmensa ensaimada sobre el cráneo no me costó trabajo reconocerle era lolo aunque un lolo crecido y transmutado incalamitoso adolescente seguía caminando inclinado hacia adelante aunque ahora parecía que era el peso de su pelo de esa especie de platillo volante que coronaba su cabeza lo que le mantenía desnivelado y entonces la vi a ella a lupe venía por la misma acera en dirección contraria también ella había dado el estirón puberal en el pasado invierno le había crecido la misma pechuga que a su madre de tal suerte que como era cuello y corta parecía llevar la cara en bandeja se había teñido su bonito pelo oscuro de un rubio violento y se lo había cortado corto así como a lo ponki estaban los dos en suma francamente espantosos habían florecido conforme a sus destinos como seres ridículos pero se los veía anhelantes y en pie de guerra lo demás en fin sucedió de manera inevitable iban ensimismados y chocaron el uno contra el otro se miraron entonces como si se vieran por primera vez y se enamoraron de inmediato fue un 11 de mayo y aunque ustedes quizá no lo recuerden cuando los ojos de lolo y lupe se encontraron tembló el mundo los mares se agitaron los cielos se llenaron de ardientes meteoros los feos y los tristes tienen también sus instantes gloriosos